¡Es suficiente para que Everfree quede como nuevo! ¡Haremos nuestro baile en un yate! ¿Quién quiere una bebida para celebrar de la tía Orange? ¡Yo! ¡Acabo de tener la idea más fabulosa! Tal vez la Escuela Crystal quiera una banda premiada para tocar en su baile. Así vas a poder mostrar tus pasos. ¡Sería maravilloso! Aunque habría un nuevo dilema con eso. ¡Ay, no! ¿Qué? Decidir qué nos vamos a poner. ¡Uy! Yo ya tengo algunas ideas que les podría compartir. ¡Yo también!